Muy buenas agentes, aquí MikiB11 de UniversityDivision.com Quería informaros que esta noche a partir de las 12 estaremos en directo en YouTube Mostraremos los primeros pasos de la campaña, estaremos haciendo las misiones, misiones secundarias Intentaremos entrar en la zona oscura, a ver si nos deja, no lo sabemos porque tenemos que ir probando el juego Y nada, os invito a todos a pasaros por el stream, estaremos, como digo, en directo aquí en YouTube, en nuestro canal Y estaremos respondiendo vuestras preguntas, si nos pedís algo intentaremos hacerlo, daremos consejos, intentaremos montar Enseñaros un poquito como funciona el juego, bien los menús, lo que sean las armas, todo un poquito por encima Y nada, lo más importante es que os paséis, si estáis interesados y no os pude comprar todavía el juego o estáis indecisos Pues aprovechad esta oportunidad, pasaros por el stream y nada, dejadnos vuestros comentarios y eso Que seguramente que se haga ameno y divertido, que estemos todos juntos Ya que ayer por ejemplo hicimos un directo simplemente para probar y la verdad es que salió bastante divertido Se pasó bastante gente y tuvimos ahí un buen rato charlando sobre The Division y otras muchas cosas Así que nada, esta noche recordad a partir de las 12 horas españolas estaremos en directo Y nada, os invito a todos a pasaros Así que yo me despido, nada más y nos vemos esta noche, un saludo a gente Así que yo me despido, nada más y nos vemos esta noche Así que yo me despido, nada más y nos vemos esta noche ¡Gracias!